Música Gracias por continuar con nosotros Para los que se sintonizaron tarde, buenas noches Esto es Sin Límite a través de Luna TV El canal de los campeones Vamos a la tendencia de esta semana De una vez Sergio Vargas, el PLD Y código penal Esas son las tendencias de esta semana Señor director, si me puede complacer con la lámina Sergio Vargas Sergio Vargas que ha usado Rueve Esta semana parece que estuvo en el palacio ¿Qué estaría buscando Sergio Vargas en el palacio? Donde dice que si Luis lo sigue haciendo bien Hasta él votaría por él Que hay que esperar que él se realiza Sergio Vargas como dice Algún problema con eso Es tendencia esta semana Sergio Con su declaración Señor acuérdense que Sergio es una persona muy clara Y eso aquí en este país El claro pesa mucho Entonces Él tiene razón Un dominicano que está en todo su derecho De hablar y decir lo que siente Entonces la otra tendencia es el PLD Danilo Medina expone El ex presidente Danilo Medina expone Que este gobierno quiere borrar la obra de su gobierno No presidente No Este gobierno no quiere borrar la obra que usted ha hecho Eso es mentira suya señor presidente Porque yo voy a ser Ahora mismo voy a convertir en vocero Del excelentísimo señor presidente Luis Abinader Donde Obra que usted dejó Y él va y la inaugura Él lo menciona Lo que pasa es que él no va a decir Danilo Medina El gobierno anterior ¿Y qué es lo que usted quiere que diga? No Señor El presidente no Nuestro presidente no es así Danilo No No Nuestro presidente tiene las mejores intenciones Y no No crea usted que El señor presidente se va a montar en esa ola En tener un descrédito hacia usted Bueno Lo que usted hizo mal está mal Son muchas las ocasiones Busque los videos Donde él lo menciona Al gobierno anterior Que concluyó Porque aquí no había una continuidad De las obras Y este gobierno ha seguido ¿Qué usted quiere? Que la deje abandonada Para cuando usted se sueñe que vuelva Entonces el gobierno no está montado en eso Nosotros tenemos muchísimos problemas Danilo Mejor Cada vez que usted se haga Mejor plantea A ver Algunas soluciones Tal vez son buenas Y se pueden resolver Y se pueden poner en marcha Pero no se monte en esa ola Que usted tiene muchos problemas En ese partido desacreditado Y que Mueve y le repito El presidente no está en eso El presidente es lo que está tratando De que este país eche hacia adelante Y resolver los problemas Y por último Código Procesal penal Es tendencia Escuché a un diputado Se me va el nombre Esta semana Donde Él exponía Que la vulva de una lesbiana Y la de una joven normal Debe de ser lo mismo Porque como es posible Que la de una joven normal Sea violada Agredida El proceso es de 10 a 20 años Y que de una lesbiana Es de 30 a 40 años Pero es verdad Debe ser igualitario Para todos Entonces ¿Por qué eso está Tipificado? O es que no quieren Enrolar Eso No Usted sabe que los valores De este país No es Yo siempre me he tenido Al margen De ese De ese proceso De las tres causales Pero los valores De este país Es hombre y mujer Que no han causado Si cada quien Tiene su preferencia Yo eso lo respeto Toda la vida Lo he respetado Pero ahí Él tiene razón Porque ambas Son hembra Entonces Debe ser igualitario Para todas O es 10 a 20 O es 30 a 40 Todas Debe ser igualitario Entonces esas fueron Las tres tendencias Esta semana Sergio Vargas El PLD Y el código Procesal Penal Cambiamos de temas Le mandó un tweet Al señor director El cual puso El ministro Administrativo De la presidencia Lisandro Macarrulla Que voy a compartir Con ustedes Si me permiten Dice En apenas Un año Y cuatro meses El gobierno De Luis Abinader Faltó ponerle Señor presidente Ahí Ha ahorrado Más De 28 mil millones De pesos En gastos En gastos Superflujos Que se han aprovechado Para mejorar La calidad De vida De la gente Ese tweet Que puso Señor ministro Administrativo De la presidencia Ha creado Ha creado Revuelto La última vez Tenía 500 y tanto Me gusta 170 y algo Entre comentarios Y retuiteo Y 296 Y pico De mensajes Y adónde está Ese dinero 28 mil millones De pesos A dónde ha ido Ese dinero Señor ministro O no lo Hemos Ahorrado Solamente En papeles En papeles No Lo hemos Gastado Como usted se dice Pero a dónde Está ese dinero A dónde Ha llegado Porque Por ejemplo Si usted pone Que son más De 28 mil millones De pesos Debe de haber Un papel Un papel Y decir Lo que el gobierno Se ha ahorrado Y a dónde Se ha invertido O ha dejado De gastar Durante Todo ese tiempo Todo ese dinero Sería bueno Que Esas noticias Así No se queden Inconclusas Porque eso es Mucho dinero Estamos hablando 28 mil y pico De millones De pesos Y que se exponga Y que se diga Porque No es un secreto A vos Nosotros Hemos cansado De los préstamos El presupuesto Del año que viene Se va a aprobar Con un déficit Alguien se ha preguntado Ustedes De los amigos Televidentes De dónde va a salir El dinero que falta Que ese es otro tema Nadie se ha preguntado De dónde va a salir Ustedes no saben Cuánto es el déficit Que se está aprobando El presupuesto Con ese déficit Más de 200 mil millones De pesos Son 5 mil 5 mil 5 mil Sí, creo que son Más de 5 mil Millones de dólares Que se va a aprobar Que tiene que aprobar Para poder completar Entonces el año que viene Viene con préstamos Digo yo Porque de dónde Se va a buscar El déficit O se va a bajar El gasto público Del gobierno O se van a reducir Los sueldos De los funcionarios Que son elevadísimos De muchos O de dónde Va a salir ese dinero Entonces sería bueno Que se aclare Que se ha hecho Con ese dinero Que está bien Nosotros lo valoramos En mucho dinero 28 mil y pico De millones de pesos Que están Más que bien Porque Como dice el señor Presidente No se trata De gastar más Sino de gastar mejor Entonces sería bueno Que aclaremos Que hemos hecho O no lo hemos gastado O lo hemos dejado De persistir O lo hemos invertido En la población Porque El gobierno del cambio Tiene dos años ¿No verdad? Ya tiene dos navidades Y gracias a Dios Para no tener compromiso Yo no me comí una manzana De mi gobierno Entonces sería bueno Que cosas como esa Se aclaren Y se diga Hemos invertido En educación En infraestructura En tarjeta En 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 fiesta En canasta En calle En alumbrado En cosas como esa Esperamos respuesta Miren amigos Televidente Como ahorita yo hablaba De la calidad De los empleos Le mandé una foto Señor director De los 10 cargos Públicos Que ganan más dinero En la República Dominicana Me puede poner la foto Señor director Para que hablemos un poquito Sobre eso En primera posición Lo ocupa Ustedes saben Quien es Héctor Manuel Valdés Alviso El gobernador Del Banco Central Ese señor Ganó Un millón Quinientos Treinta y tres Mil Trescientos Ochenta Peso Yo siempre he dicho Que ese señor Puede comprar Una jipeta Mensual Donde el Sueldo Promedio De los Dominicanos Es De nueve Como lo hablaba ahorita De nueve A dieciséis Vamos a decir Y ese señor Gana Casi un millón Seiscientos mil Pesos Aparte de todos Los beneficios Que tiene El segundo Sueldo Más elevado Es Clarisa De la Rocha Torres Vicegobernadora Del Banco Central Un millón Cuatrocientos Once mil Setecientos Noventa Pesos Esa otra Puede comprar Una jipeta Mensual Está bien No sé Que es lo que dice La ley Si eso es Lo que debe De ganar Porque si la ley Dice eso Está bien Pero en algún momento Yo creo que eso Hay que reducirlo Hay que ponerle Un tope A eso El segundo El segundo Alejandro Eduardo Fernández Triple W Como le dicen La superintendencia De banco Novecientos Noventa y nueve mil Novecientos Setenta Pesos Con cuarenta Y ocho Ese otro Puede comprar Una jipeta Mensual También Esa es La superintendencia De banco Otro sueldo Elevadísimo Ese es El tercero El cuarto Josefa Aquilina Castillos Rodríguez Superintendente De seguros Ochocientos Mil Pesos Obligado De dejar La diputación Vota Blum Hasta yo Ustedes ven Como yo les decía Ahorita De la desigualdad Que el mundo Se quede Comunicación Y desigualdad Seguimos Con el quinto Gabriel Alcance Castro González Superintendente Del mercado De valores Setecientos Setenta Mil La 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 El sexto Eduardo José Sanlo Batón Director General De aduanas Seiscientos Treinta Mil Novecientos Diecinueve Ese está Considero Que está Bien Entre el Rango Mucha Responsabilidad El séptimo El director De impuestos Intendos Luis Valdevera Quinientos Noventa y ocho Mil Setecientos Setenta y dos Sí Pero ya Eso Le podemos Subir O de las Edes Es de sur Es de norte Que ya andan Por ahí Casi sobre los Seiscientos Cinientos Cinientos Noventa y cinco Cinientos Noventa y seis Octavos Rafael Aniva Velasco Espaillat Superintendencia De electricidad Cinientos Noventa y seis Mil Cinientos Cuarenta y seis Noveno Nelson De Jesús Arroyo Perdón Es el director De El instituto Dominicano De las telecomunicaciones Indotel Quinientos Quince Mil Quinientos Seis Y en décimo El señor Presidente Con cuatrocientos Cincuenta Mil Pero si la ley Yo voy a buscar En esta semana Me voy a poner a leer La constitución Y voy a buscar A donde que dice Supuestamente Supuestamente Que nadie puede ganar Más que el presidente Ahí hay muchos De esos funcionarios Que ganan más Que el presidente De Estados Unidos Que el de España Que mucho Presidente del mundo Pero entonces ¿Cómo es posible Que se gane más Que el hombre Que lleva el guía Y el timón El cual el presidente Dona sus sueldos Está bien Yo recuerdo El año pasado En las elecciones Del colegio Dominicano De periodistas Mi profesor De lingüística Me dijo Tú sabes lo que es Richard Que yo me levanto A las cinco De la mañana Doce votos En mi casa Vamos a votar Levanto a todo el mundo Vamos a votar Por el cambio Y que esto Vamos todo el mundo Votamos Junio Junio cinco Sí Entonces Ya Para la toma De posición Del 16 De agosto Ya 17 De agosto El presidente No se refirió En base a eso Le pregunto yo ¿En qué sentido? Dice Porque nadie puede ganar Más que el presidente Entonces Desde ese preciso momento Ya tengo un discurso Con el gobierno Del cambio Porque como es posible Que usted llega hoy Y ya hoy Entonces Usted No hace ser cumplir la ley O no hacemos Que la ley se cumpla Porque usted le puede Ok Está bien Usted dejó El banco central Los otros que estaban ahí La vicegobernadora Porque vieja Pero los otros que usted nombró Normal Usted debió nombrarlo Con 449 mil Menos que usted Hasta con 449 mil 999 puntos 99 Menos que usted Entonces La ley debe ser para todos Entonces Si la constitución De la república Dice que nadie puede ganar Más que el presidente Es bueno hacer cumplir la ley Porque esos sueldos Son buenos Hasta yo quisiera Si porque hay muchos Que están pensando Mira este Tal vez Quisiera Si hasta yo quisiera Y es bueno Que se pague Bueno Pero con equidad Aquí hay gente Que se mueve En los hospitales Porque no tiene Con que pagar una placa Porque los recursos Se van para otro lado Y porque hay mucha desigualdad Señor presidente Usted tiene las mejores Intenciones Eso lo sabemos Pero vamos a regularizar Eso tal vez Para el año próximo Cuando usted cumpla Los dos años de gobierno Vamos a darle chance Y cambie eso Porque es un ahorro Hay muchísimos funcionarios Que ganan sobre los 400 mil pesos También Que tal vez no deberían De ganar eso Y hay muchos empleados Y muchos técnicos Que ganan poco dinero Por ejemplo Yo me enteré A los otros días Hace tiempo Inclusive Que fui Que me mandan a buscar Para ver Cuáles serían Las mejoras Para el ministerio De medio ambiente Aquí en la dirección Provincial Que tuve el placer De la persona Que estaba antes Me mandó a buscar Y ella me dijo Richa Aquí los técnicos Ganan 35 mil pesos Yo creo que eso No puede ser posible Pero por eso Es que hay corrupción Y como un técnico Usted lo manda a evaluar Con un saldo de 35 mil pesos Menos que un maestro Eso es insuficiente Entonces Tal vez el ministro Revisa eso Y lo lleva Por lo menos 50 mil Eso técnico Entonces ustedes Ve como la gente Se queja Señores Vamos a la pausa Nuestra segunda pausa Comercial Cuando nos regresemos Tenemos mucho más Lo que es sin límite A través de luna Adelante señor director Adelante señor 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 Adelante señor